Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, y Kofi Annan, el enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe, están satisfechos con la adopción de la resolución que permite enviar observadores a Siria. Ahora es importante que el conjunto de la comunidad internacional, de acuerdo con la resolución del Consejo de Seguridad, haga todo lo que pueda, con una sola voz, para ayudar a que acabe la violencia continua. La resolución contó con los votos favorables de China y Rusia, que habían vetado en dos ocasiones las resoluciones de condena a Siria. La pelota ahora está en el campo de los que han apoyado a los grupos armados en Siria, ha dicho el embajador sirio ante la ONU, que ha pedido a los gobiernos y a los partidos que respeten los seis puntos del plan de Kofi Annan. Mientras siguen llegando imágenes de bombardeos, al menos 16 personas han muerto por disparos en la ciudad siria de Alepo cuando asistían a un funeral. ¡Suscríbete al canal!